¡Adiós! Esto es Lo Justo, el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y hoy día, 19 de septiembre, tenemos un programa que en su primer momento va a ser un pequeño homenaje a quien fuera la primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, a Pilar Col Torrente, quien lamentablemente falleció el sábado, este sábado último. En la Clínica Centenario, debido a un problema cardíaco que surgió por una operación imprevista. Y bueno, Pilar ha sido una amiga, compañera, muy querida, muy respetada dentro del Movimiento Derechos Humanos en el Perú. Y bueno, para eso hemos invitado a Pancho Soberón aquí, para poder recordarla. Y bueno, recordar algunas de sus anécdotas, pero también su trayectoria. Y bueno, la principal de sus virtudes, que era decir las cosas francamente así, digamos, de frente en la cara y ser honesta y muy persistente en su defensa de los derechos humanos en el Perú. En un segundo momento vamos a estar con un tema complejo también, que es el tema laboral sindical. En primer lugar, vamos a hablar con Luis Villanueva, que es secretario de la Federación de Construcción Civil, precisamente sobre el tema de las mafias de construcción civil que están surgiendo desde hace bastante tiempo, digamos, desde hace algunos años, y que han extorsionado a muchas empresas constructoras, pero también a sindicatos formales, ¿no? Y bueno, con él vamos a regresar en un segundo momento. Y también vamos a hablar con Amet Huber y con Julio Gamero, que son... Amet es el secretario general del sindicato de Topitop. Ya lo hemos tenido antes en ese programa, pero en esta ocasión lo hemos invitado porque los miembros del sindicato de Topitop fueron despedidos por la empresa. Y bueno, después de un... digamos, unos pactos y, en fin, conversaciones y distintas luchas, se ha podido reincorporar a estos trabajadores sindicalizados, ¿no? Y bueno, también para hablar sobre esta violación de los derechos laborales de los trabajadores, vamos a hablar con Julio Gamero, que es el abogado del sindicato de Topitop. Entonces, bueno, arrancamos de frente nomás con nuestros recuerdos sobre Pilar, sobre Pilar Coll. Y bueno, Pilar primero era española de Fons, del pueblo de Fons, en Huesca, en Aragón. Y ella, bueno, vino al Perú hace 45 años. Primero estuvo 10 años en Trujillo, después se mudó a Lima. En Trujillo fue la directora de una escuela de la Universidad Católica, que era de trabajo social. Y después de estar 10 años trabajando ahí, ella ya se vino a Lima a hacer diferentes trabajos. Pero lo que yo quería, Pancho, era que nos comentara cómo Pilar, digamos, empieza a apoyar en el movimiento de derechos humanos. Eso y después también cómo es que surge la coordinadora, ¿no? Porque lo que ella cuenta más o menos era que la coordinadora surgió en realidad en una oficina de APRODE, cuando estaba en el edificio de Capeco, al frente de Conaco, perdón, al frente del Congreso. A ver, te cuento. Yo creo que el primer nexo fuerte de Pilar con la Agenda de Derechos Humanos es cuando ella decide, y eso lo decide antes de incorporarse al trabajo de lo que fue después la coordinadora, al trabajo de Pastoral de Cárceles. Porque es ese vínculo con, en esos primeros años incluso visitaba tanto cárceles de varones como cárceles de mujeres. Y creo que ese fue su primer compromiso que lo ha mantenido hasta la víspera de su fallecimiento. Porque sabemos ahora que el jueves, antes de ponerse delicada, estuvo en su última visita al penal de Santa Mónica. Entonces Pilar venía con esa trayectoria, ese compromiso, aunque sabíamos que también estuvo presente, antes en algún momento de su ya presencia en Lima, desde la Comisión Episcopal de Acción Social, atendiendo la problemática de los trabajadores despedidos, que luego del paro nacional que hubo, fueron miles los despedidos, y se impulsaron muchos espacios de solidaridad, de ollas comunitarias para atender los despedidos de ese paro nacional. Y por tanto, cuando se desata la violencia política en nuestro país, ella tuvo primero un vínculo en la agenda y problemática de derechos humanos, en el Agustino también. Y a partir de esa relación, es que quienes impulsamos en el año 85 la creación de la Coordinadora Nacional, luego de unos primeros dos años de conocimiento de las organizaciones que habíamos surgido en Lima, con organizaciones que también se habían establecido en regiones, los llamados CODES en esa época, los comités departamentales de derechos humanos, que hubieron en Puno, en Cusco, en Hilo, en Ica, en Guacho, en distintos lugares del país, fue el antecedente que permitió la creación de la Coordinadora, cuando vimos la necesidad de sumar esfuerzos entre todos, que no era una tarea que, dispersos, podíamos encararla con fuerza, con vigor, sobre todo por las características tan complejas de la violencia en el Perú, ese fuego cruzado con que se desarrolló. Y es en ese entonces que, al comienzo, incluso del 85 al 87, la Coordinadora ya creada, no existía el cargo de Secretaria Ejecutiva. Asumíamos de alguna manera, en forma colectiva, en la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora, tres instituciones, Comiset, CEAS y APRODE. Pero en algún momento dijimos, no, es importante que alguien asuma la representación del colectivo. Y es así como pusimos atención en Pilar, la invitamos y la convocamos, y se convierte Pilar Coll a partir de ese momento en la primera Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y en realidad, formalmente, la primera oficinita que tuvo la Coordinadora fue en la Asociación Nacional de Centros en Pablo Bermúdez, en esa época. Recuerdo que nosotros dimos una máquina de escribir vieja que teníamos, un escritorio, una banca, se consiguieron sillas de otro lado, y así nos dieron un pequeño espacio en una mesanine, en la ANC, y ahí empezamos a funcionar como coordinadora en una primera oficina, digamos, para desarrollar nuestras actividades. Y bueno, dentro de la sobriedad que todos hemos conocido a Pilar a lo largo de su vida, era suficiente el tener ese tipo de implementos para desarrollar el trabajo, ¿no? Un teléfono, una máquina de escribir, una mesa, un escritorio y bancas. ¿Y trabajaba ella sola? En ese momento inicial, ella sola. Ella sola. Y después ya fuimos obteniendo algún recurso, fuimos dando algunos aportes, y allí tuvo una primera asistente, seguramente, pero los primeros tiempos fueron bastante precarios. Como toda institución que surge, y que más por convicción y por impulso de sus miembros, es que se desarrolla y crece, y ese fue el gran impulso que le dio Pilar a que la Secretaría Ejecutiva finalmente se constituyera en un espacio y en una instancia de articulación de todos nosotros. Bueno, pero también fueron tiempos muy difíciles, ¿no? Mira, quería leer un párrafo de las memorias de Pilar. O sea, bueno, yo he tenido la suerte de que Pilar me dejó este texto. Y te voy a leer un pedacito, dice. Bueno, te voy a leer primero el pedacito que se refiere a ti. Mira, dice... Una gran sorpresa. Sí, dice... Asumí la Secretaría Ejecutiva y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sin recursos ni humanos ni económicos. El primer tiempo trabajé sola en una oficina que me prestaban en APRODE. Entonces, todavía en la Avenida Bancay, en donde las conversaciones con Francisco Soberón, nuestro querido y noble Pancho, y los documentos de su excelente centro de comunicación que me iban prestando, me ayudaron a ubicarme, pues si bien había trabajado en Derechos Humanos fuertemente en SEAS, fue desde una instancia de iglesia, pero no tenía experiencia desde una organización civil, ¿no? Y después, bueno, me salto de algunas páginas y quería recordar esto. Recuerdo en Huancabelicua cuando desaparecieron a Ángel Escobar, secretario del Comité de Derechos Humanos. Viajé con un abogado de APRODE. Al visitar al jefe político militar, el diálogo fue tan duro y la negación de que ellos tenían algo que ver tan rotunda como mis argumentos probándole lo contrario, que al salir el abogado me dijo, vámonos en el primer tren que salga. Esta noche tú no puedes quedarte en Huancabelica, porque... No, fue mi bastón, disculpe. Ah, bueno. Dios. Dice, ¿por qué? O sea, tienes que salir de Huancabelica, ¿no? Vámonos en el primer tren que salga, esta noche tú no puedes quedarte en Huancabelica, porque te desaparecerán. Y así nos fuimos sin poder terminar el trabajo proyectado, pero sí eché las gestiones fundamentales y el acercamiento a la familia de Ángel Escobar. Bueno, después se dio cuenta que también le pidieron a Pascual Arrosado, hicieron las gestiones para... que en esa época las personas que iban a la coordinadora básicamente iban para que se les salve la vida, ¿no? Así es. Y que lo que se requería era sacarlas fuera del país y que... O reubicarlas inicialmente, yo creo que lo que definimos colectivamente era que la prioridad era primero tratar de reubicar a las personas dentro del país. Muchos de nosotros habíamos tenido alguna experiencia en acompañar el refugio latinoamericano, aquel que provenía de las dictaduras del cono sur, de Chile, Argentina, Bolivia, etc. Y vivimos lo que significaba el desarraigo. Y para el caso de nuestros compatriotas también considerábamos que quizás iba a ser tanto o más duro el salir del país y que por ello deberíamos agotar los esfuerzos para primero reubicarlos en alguna otra zona no tan convulsionada, donde pudieran tener algo de tranquilidad para después quizás volver a retornar a su lugar de origen, pero evitar el salir al país, que eso produce un desarraigo muy fuerte. Y ese fue el esfuerzo principal. Indudablemente hubieron casos que no era posible reubicarlos en otro lugar del Perú y por tanto fueron casos que se manejaron para promover su salida. Incluso dijimos en un primer momento mejor a un país latinoamericano, mejor a un país de habla, de lengua española, porque era un choque cultural muy fuerte. Sobre todo porque algunas personas en estas situaciones de riesgo pues eran de origen campesino, sectores populares, entonces era muy difícil. Pero en fin, yo creo que supimos manejar con equilibrio los casos para en algunos resolverlos internamente y en otros priorizar la opción de salir fuera del país. Bueno, pero yo ponía este ejemplo de que ella comenta este caso de Ángel Escobar por el tema de la peligrosidad. Ah, no, ella, indudablemente, esa fue una de las situaciones de riesgo. El caso de Ángel Escobar además es muy cercano también a mí en lo personal porque fue la última persona que habló por teléfono con Ángel la víspera que lo secuestraran y desaparecieran. Porque él colaboraba con nosotros brindándonos información de casos de bancabelica. Entonces, él, su familia, sus hijos han sido siempre también de mucho impacto afectivo en lo personal y lo compartíamos eso con Pilar. Y hemos buscado apoyar de todas las mejores maneras a sus hijos para superar dificultades. Y por eso es que ese viaje, como muchos otros que hizo Pilar, los hizo en situaciones de alto riesgo. Incluso en otra experiencia en Ayacucho, que viajó con Juan Méndez, en esa época miembro de Human Rights Watch, recién en el año 83 se creó Human Rights Watch en Estados Unidos. Y él, en uno de sus primeros viajes, como responsable de América Latina, viajó a Ayacucho con Pilar. Sí, sí. Y en ese viaje fueron retenidos, impedidos de desarrollar su trabajo, retenidos en el hotel y luego al día siguiente embarcados de retorno a Lima. Entonces, siempre Pilar estuvo... ¿Y en algún momento estuvo encarcelada? Esa fue la detención, la retención, llamándole para diferenciarla. Pero indudablemente que era audaz, no era temeraria, pero sí era audaz Pilar, para encarar situaciones difíciles. Otros momentos que recuerdo que compartimos fue cuando la ocurrencia de las masacres en los penales, que fuimos con ella una noche, a las 11 de la noche, cuando nos enteramos de que empezaban operaciones de develamiento de motiles. Y viajamos, fuimos hasta la zona de San Juan del Urigancho, donde estaba el penal de San Juan del Urigancho. No nos dejaban entrar, había la desesperación de familiares allí en las zonas adyacentes. Llegó Monseñor Dahmer también allí a la zona, pero al final no pudimos hacer ninguna gestión exitosa. Después los acontecimientos demostraron que se cometieron graves violaciones en el develamiento de estos motiles. Claro, sí. Bueno, hubo muchas... Bueno, en ese caso hubo muchas personas que estuvieron también, digamos, y que no podían pasar. O sea, eso lo cuenta Luis Alberto Sánchez también en sus memorias. Entonces, pero junto con eso también quería, o sea, aparte de que sí, como tú dices, ¿no? Que Pilás era muy audaz y también muy frontal, ¿no? También quería, bueno, leer una partecita para que vean lo interesante. O sea, su personalidad que era tan, digamos, apasionada en estos temas de defensa de derechos humanos, pero al mismo tiempo muy austera en su vida personal y como muy pensando algo que yo a veces también digo, pero que ya es demasiado, que es Dios proveerá, ¿no? Bueno, ella dice lo siguiente en estas memorias. Dejé la coordinadora sin tener ningún trabajo en perspectiva y con 63 años. Ya cercano al tiempo de mi jubilación. Tenía claro que dedicaría medio tiempo al trabajo en las cárceles, tanto al trabajo pastoral como a trabajar algunos elementos para una propuesta de política penitenciaria de la que carecíamos. Pero eso no aportaba a mi subsistencia y siempre he tenido bastante sentido práctico, pero no me sentía angustiada por mi futuro inmediato. Bueno, después ella cuenta que Rosa María Lorbez del Instituto Bartolomé de las Casas la va a buscar y le ofrece chamba, ¿no? Lo cual era una cosa maravillosa, por supuesto. Y precisamente hasta el último día de su vida ella ha trabajado en el Instituto Bartolomé de las Casas, ¿no? Pero bueno, justo ya para terminar quería un poco que, no sé, nos contaras no solamente esta parte más institucional, sino un asunto más personal y es que, digamos, esta vitalidad de una mujer que siendo una soltera consagrada, de esta institución de misioneras seculares, también era muy, digamos, no solamente que disfrutaba la vida, sino que en verdad la disfrutaba bien, ¿no? Sí. Yo he tenido ocasión de partir con ella en ámbitos familiares, en los míos, también en los de ella, incluso con su familia más próxima y cercana, como son sus sobrinos, nos hemos encontrado en Madrid en alguna ocasión. Y creo que esa es otra dimensión que a veces no se conoce de lo que hizo Pilar, que es impulsar y promover la solidaridad internacional por el Perú. Y en esos años 80, cuando era tan difícil explicar lo que pasaba en el Perú, ella promovió, acompañó, impulsó, incluso uno de sus sobrinos, Joaquín, fue parte del Comité de Solidaridad con el pueblo peruano en Madrid, junto con su esposa, muy activos, que eran parte de una red de comités de solidaridad en toda Europa. Los había en Alemania, en Francia, en Suecia, en Reino Unido, en diversos países. Y fueron realmente un soporte para nosotros, para la coordinadora y sus organismos, ya que eran nuestras bases de apoyo para las visitas que hacíamos, para dar a conocer lo que pasaba en el Perú, para desmitificar muchas veces las percepciones que habían internacionales sobre lo que significaba ascender o la MRTA. Y también para dar a conocer las graves violaciones en un régimen que aparecía ante los ojos del mundo como democrático, impensable, que se produjeran este tipo de situaciones. Entonces, este trabajo, en casos particularmente de España, tuvo en los nexos familiares de Pilar un soporte bien importante. Y Pancho, tú eres agnóstico, ¿no es cierto? Sí. Y ella era súper creyente, y se llevaban bien ahí. Ah, yo creo que era una relación afectiva, además muy intensa con ella, y creo que muy respetuosa de ambos. Ambos, ¿no? Yo la respetaba mucho porque, además, era el tipo de opción religiosa y cristiana que más identidad encontraba con mis pensamientos y planteamientos. Entonces, era muy fluido y muy natural que tuviéramos una relación tan próxima a lo largo de los casi más de cerca de 30 años. Porque desde el comienzo del trabajo de APRODE es que hemos tenido un nivel de vínculo y contacto con Pilar. Y por eso siempre creo que la sabremos mantener en el recuerdo y su presencia y ejemplo como orientador para no solamente los que fuimos casi contemporáneos, porque ella, podemos decir, fue nuestra hermana mayor, sino para las generaciones futuras, que creo que es importante que conozcan. Ojalá pronto salgan a luz las memorias de Pilar, porque creo que nos van a servir a todos. Sí, bueno, siempre en el estilo de Pilar son bastante narrativas y plantean, digamos, la historia de su vida, pero también cuenta cosas personales fuertes, ¿no? O sea, digamos, yo creo que uno de los asuntos que me queda claro después de leerlas es la marcó mucho su orfandad, ¿no? O sea, porque ella perdió a su madre cuando tenía dos años y a su padre cuando tenía ocho. Entonces, estuvo bastante cercana de una tía con la que tuvo una relación bastante compleja y esa orfandad, pero al mismo tiempo vivía en este espacio, pues, posguerra civil española, de muchas dificultades como que la marcaron para toda la vida, ¿no? Y sin embargo, una cosa que yo siempre me acuerdo y siempre digo como anécdota, es que ella te podía invitar un té con galletas de vainilla y parecía como que era así el gran festín, porque lo hacía de tal manera, con tal cariño, con tal dulzura, con tal, no sé, como apego a la vida, ¿no? Eso es algo que es lindo, ¿no? Todos sus gestos transmitían algo que es fundamental, alegría. Sí, es bárbaro. Por eso, cuando a veces hemos leído también algunas cartas de sus presos, de sus presas, la valoran justamente por esa humanidad inmensa que transmitía en sus relaciones. Sí, yo, bueno, Pilar iba todos los jueves a la cárcel de mujeres y el jueves también estuvo ahí, el jueves pasado y el domingo estuvimos con su féretro en la cárcel de mujeres y, bueno, fue muy emotivo, fue muy emotivo realmente la ceremonia, las presas todas se habían vestido de blanco y le estaban recibiendo con flores, con petalos de flores y todas pasaron para despedirse y, bueno, Chiqui Mantecón, con quien también había trabajado Pilar en el Agustino, fue quien hizo el responso y fue súper emotivo realmente. Hay una frase que resume lo que creo pacifica Pilar para los y las presas. Un amigo que estuvo en los años 80 en esa situación habla de Pilar como cómplice de ternuras. Ah, sí. Y creo que eso es lo que ella aportaba a los internos, ¿no? Los afectos lejanos, ella era la transmisora de esos afectos para la gente. Ah, claro, sí. En ese sentido, sí, pero también, y eso sí, todas lo comentamos, también sería cuadrar cuando había que cuadrar a alguien. Ah, sí, 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 eso sí. Bueno, realmente es una pena y deja un sitio vacío Pilar, pero al mismo tiempo yo también soy creyente y yo sí agradezco a Dios haber tenido la posibilidad de haberla conocido. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con el tema laboral. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó. ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, ¡Adiós! Nos encontramos con Luis Villanueva de la Federación de Construcción Civil y bueno, precisamente uno de los temas que incluso habíamos mencionado ya en otros programas es las dificultades que están produciendo las mafias de construcción civil, no solamente porque están matando dirigentes de los sindicatos tradicionales, sino también porque están extorsionando a empresas constructores, ingenieros y a los propios sindicalizados, ¿no? Y bueno, buenas noches, Luis. Yo quería, en primer lugar, comenzar preguntándoles sobre, digamos, los últimos sucesos que han pasado la semana pasada, las muertes de estos, digamos, dirigentes y, bueno, ¿qué es lo que…? No sé si se han reunido ya con el Ministro del Interior y qué es lo que ha señalado el doctor Pedraza, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. En primer lugar, señalar que este tema de la violencia, este problema social, no solamente afecta a los trabajadores del sector de la construcción ni a los empleadores, sino también ha crecido tanto que nosotros creemos que inclusive atenta hasta con la propia democracia, ¿no? Porque una democracia para que se fortalezca, los ciudadanos tienen que, por lo menos, tener alguna garantía, ¿no?, de que no, no esto… no estar a merced de la delincuencia. Bien, en los últimos días, en el caso de Chancay, por ejemplo, donde han sucedido tres muertes, esto… señalamos claramente que no son trabajadores de construcción. Ah, ya, ya. Menos, esto, digamos, dirigentes sindicales, ¿no? Entonces, son entre ellos, entre mafias. Hay una… nosotros, esto, hemos hecho las averiguaciones y hemos tomado conocimiento de que hay un sindicato, entre comillas, que está… que agrupa o ha organizado a una banda de delincuentes. Entre ellos ha habido una mala repartición de dinero, una división, y simplemente ha habido un acuste de cuentas entre ellos, ¿no? Pero, sin embargo, sí han habido muertes de dirigentes, digamos, de sindicatos formales, tradicionales y que tienen una historia en construcción civil. Sí ha habido muertes de algunos dirigentes, pero precisamente por las mafias. Bueno, sí, esto… En piura. Este fenómeno empieza desde hace muchos años, y la federación, a la cual lo represento, y mi condición de dirigente, secretario de organización, desde un principio siempre hemos salido nosotros a deslindar, a denunciar, para que… y exigir, ¿no?, que el gobierno tome algunas medidas, no solamente este gobierno, sino este problema viene desde el gobierno del presidente Toledo, ¿no? A exigir que tome medidas concretas a través de la Policía Nacional, y esto… como represalias a estas denuncias, es que estas mafias han empezado y a hacer algunos asesinatos selectivos de algunos dirigentes de nuestra federación. Bueno, han matado al dirigente del Callao. Sí, en el Callao hubieron dos asesinatos, uno el mes de febrero, 16 de febrero, a Armando Viera, secretario de organización del sindicato del Callao, posteriormente en julio, el 3 de julio, a Guillermo Yacila, secretario general de la CGTP Callao, y también dirigente de construcción civil, y últimamente en el mes de agosto a Rubén Sobera, un destacado dirigente de Chiclayo, un joven dirigente, que además era dirigente popular, dirigente de su pueblo, que fue asesinado en el caso de Chiclayo por denunciar a un capo de la mafia de Chiclayo, un tal viejo Paco, que es quien controla no solamente las extorsiones en las obras de construcción, sino las extorsiones en el transporte, en el comercio. Y bueno, yo sé, bueno, yo sé, porque yo he participado y he marchado con ustedes, que fue una marcha bastante contundente de miles de personas, hace tres semanas, ¿no es cierto?, que salió del Ministerio de Trabajo y llegó hasta el Ministerio del Interior, camino a largo, y en esa marcha, digamos, no solamente el tema era visibilizar, marchar, participar, sino sobre todo era también hacerle un pedido concreto al Estado, ¿no? ¿Y ustedes pudieron reunirse con el ministro o alguno de sus representantes? Con el ministro del Interior, Pedraza, hemos tenido hasta dos reuniones, ¿no? Una reunión fue a los pocos días que había asumido la cartera, posteriormente en esa gran movilización que está señalando, y bueno, él se comprometió a tomar algunas medidas concretas que hasta cierto modo las ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, que es importante, creemos nosotros, es la descentralización de la DIPROB, ¿no? La División de Protección de Obras Civiles, que venía funcionando solamente en Lima, ¿no? Pero que ya esto había pruebas más que suficientes de que los delincuentes se habían trasladado a algunas ciudades del país, y bueno, ya existe la DIPROB en el caso de Piura, en el caso de Trujillo, en el caso de Chimbote, ¿no? Y lo que hemos pedido, que esta descentralización de la División de Protección de Obras Civiles se siga haciendo a resto de ciudades del país, ¿no? Porque la delincuencia, esto sigue operando impunemente en muchos lugares. Y uno de los temas también que es básico, y es que en este tema de seguridad ciudadana y en ese tema en que están, digamos, enfrentados los sindicatos formales, tradicionales y verdaderamente compuestos por obreros de construcción que realmente levantan ladrillos. Y esos otros sindicatos que son más bien grupos que están ahí para presionar y chantajear. La propuesta, obviamente, me imagino, es que haya una unidad entre los empresarios y los sindicatos, ¿no? Porque mientras más unidad haya entre unos y otros, habrá posibilidades de sacar adelante también el tema de construcción y poder evitar estos chantajes, ¿no? Yo sé que en general, bueno, se saben, no sé si será cierto o no, le pregunto, cada vez que se va a levantar una obra siempre, siempre, digamos, hay esta sombra de que va a venir estos sindicatos falsos o sindicatos hechos por delincuentes para extorsionar al ingeniero y empezar a arreglarlo, perseguirlo y finalmente pedirle dinero, ¿no? Sí, bueno, esto, la delincuencia se ha ido perfeccionando y ha ido desarrollando un modus operandi de tal manera de que es muy difícil que un empresario se escape de la mano de estos delincuentes, ¿no? Por eso esto, la Federación de Construcción Civil y CAPECO, que es la representante de los empleadores, venimos trabajando, digamos, de la mano para enfrentar este flagelo, ¿no? Y esta, vamos a decir, este tipo de concordancia la venimos desarrollando desde el año 2004, ¿no? Cuando empieza la delincuencia a operar por la zona norte de Lima, en Puente Piedra, esto es entonces, hemos salido conjuntamente con el presidente de la Cámara de la Construcción en ese tiempo el ingeniero Lelio Valareso y esto, el propio ministro del interior de aquel entonces, el director de la policía, y venimos denunciando y ahí es cuando surge el año 2005 el plan ladrillo, ¿no? Que fue el primer grupo policial que se forma para combatir a la delincuencia, ¿no? Pero ¿y cómo es posible que haya crecido de esta manera? ¿Cómo ha crecido, no? Sobre todo en la zona del norte, ¿no? Trujillo es una zona terrible. Claro, mire, lo que nosotros siempre hemos denunciado de que aquí no se trata, y lo que queremos aclarar, no se trata del enfrentamiento entre dos grupos de trabajadores o dos facciones sindicales. Lo que se trata es, lo que se trata es de combatir a la delincuencia porque son delincuentes los que se dedican a estos quehaceres, ¿no? O sea, son delincuentes previos, o sea, es la esposa de Cholo Jacinto. Claro, o sea, los ex injertos están metidos y operan a estas bandas, ¿no? Ya. Entonces esto, ¿y por qué ha crecido esto? Porque lamentablemente esto, en el gobierno anterior ellos lograron, lograron tener como aliado al gobierno de turno y le dieron impunidad política, ¿no? Y impunidad hasta judicial, ¿no? Para poder operar impunemente porque eran apresados, la policía los detenía y ellos no iban a través de un proceso judicial o a través de las investigaciones de la fiscalía no pasaban a tener sanción penal alguna porque ahí mismo iban los políticos de entonces y gestionaban su libertad. Claro, bueno, pero ¿y cuál era el interés, digamos, de la clase política? O sea, ¿era un interés también por un tema de romper los sindicatos o...? Sí, porque, bueno, esto desde hace... ¿O había un interés corrupto? No hay, pues, esto, posición política bien articulada, ¿no? Entonces los trabajadores a través de la CGTP nos convertimos esto en estar permanentemente en las calles, ¿no? Protestando por algunas malas medidas de gobierno de turno y entonces esto, de la forma de acallar, ellos creyeron que matando a estos trabajadores o infiltrando a delincuentes nos iban a... Bueno, pero a ver, pero bueno, pero esa acusación es como muy alta. O sea, digo, o sea, usted está diciendo entonces que en el gobierno anterior habían intereses de parte de las autoridades más altas del gobierno de matar trabajadores. Mire, nosotros denunciamos en su oportunidad en octubre del 2008 denunciamos una reunión que tuvo el presidente Alan García con Vicente Aponte, que había sido expulsado de nuestra federación por estar comprometido con extorsiones y otro dirigente, entre comillas, y también delincuente Colchón, ¿no? Carlos Roncayolo de Lima Norte se reunieron en Palacio de Gobierno para diseñar una estrategia de cómo acabar, según ellos, con la Federación de Mario Guamán, ¿no? O sea, con la Federación de Construcción Civil y eso fue denunciado por parte nuestra, ¿no? Ya, pero digamos, ¿y ahora qué está haciendo este gobierno? Porque bueno, o sea, se supone que hay ya otro momento político o sea, digamos, esta situación tendría que terminarse ya definitivamente o sea, ¿qué es lo que está tomando? No sé, no sé si están también en conversación con el ministro de Vivienda, en fin. Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones con las diversas autoridades podemos señalar un avance de que el anterior presidente del Consejo de Ministros emitió una resolución suprema conformando una comisión multisectorial de varios ministerios incluido el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y locales para tratar este problema, ¿no? Tenemos entendido de que ya esto se han tomado algunos acuerdos seguramente pronto van a emitir su dictamen final y ahí saldrán las medidas que cada sector va a tener que aplicar, ¿no? Entre ellos, lo que se ha pedido concretamente, por ejemplo, es la construcción de un registro único de trabajadores de la construcción Ah, ya, ¿que sería en el Ministerio de Vivienda? En el Ministerio de Trabajo Otra medida, por ejemplo, que se ha pedido y esperamos que se tome en cuenta es la revisión de los registros sindicales porque a muchos sindicatos, entre comillas, les ha dado registros sindicales en el Ministerio de Trabajo y eso les sirve para operar impunemente porque la policía les hace seguimiento y ellos salen con sus documentos a decir que son sindicatos formales ¿Y son sindicatos formales, distritales, locales? ¿A qué nivel? Son sindicatos locales y de todo hay algunos que se llaman regionales otros provinciales, otros distritales otros locales En construcción civil la característica es que no son sindicatos por empresa son sindicatos por ámbito territorial Lo que pasa es que construcción civil es un sistema laboral complejo Bueno, me quedaría esta mañana hablando del sistema laboral de construcción civil lamentablemente tenemos que terminar y en todo caso, le agradecemos mucho a Luis por su presencia y más bien, sí estamos bastante preocupados desde la coordinadora con este tema porque es un tema de violación de derechos humanos No es solamente un tema restringido al ámbito laboral es un tema en que ya están implicados aquí muertes de trabajadores y eso pues no debe ser permitido de ninguna manera Bueno, sí, decir esto, las palabras finales como usted ha señalado, se trata de la defensa de la vida no solamente de los dirigentes sino estamos hablando de trabajadores porque estas bandas extorsionan ya no solamente a los empresarios sino a los trabajadores y a los pequeños contratistas como las empresas grandes ya disponen de medidas de seguridad o en todo caso tienen una mayor protección de la policía estos delincuentes ahora extorsionan a los trabajadores primero cobrándoles un cupo por ingresar a la obra de 200, 300 soles dependiendo del tamaño de la obra les cobran aportes de 50 soles semanales supuestamente para colaborar con los desocupados o las familias de los que se encuentran detenidos en las cárceles ¿Eso ha cobrado alguna vez la Federación de Construcción Civil? No, nosotros, la Federación de Construcción Civil es una organización que tiene un funcionamiento legal de más de 50 años y lo único que hacen los trabajadores es de acuerdo a ley dan una cuota sindical que los propios trabajadores se acuerdan que normalmente es de 5 soles pero ese aporte va a los sindicatos no llega a la Federación cuando negocia su convención colectiva si recibe un bono cuando se soluciona el pliego un bono anual Bueno, muchas gracias Luis por aclararnos estos temas y bueno, espero que se pueda solucionar lo más rápido posible de hecho, bueno, nosotros mañana tenemos una reunión con Pedraza y este es otro de los temas que va a ir en nuestra agenda Bueno, muchas gracias y entonces ahora regresamos con otro sindicato con Ahmed Hubert que fue despedido por formar el sindicato de TopiTop Regresamos a ti, que te creíste que es toda la verdad a ti, que te creíste el cuento a ti, que te creíste que es toda la participación Después no digas que otro le acabó Estamos pasando entonces del tema de construcción civil a otro tema sindical y estamos en esta ocasión con Ahmed Albujar y con el doctor Julio de Amero que son del sindicato de TopiTop y bueno, quería que nos contaran qué fue lo que sucedió y bueno, yo felizmente sí han tenido prensa eso sí es lo que ha salido bastante en la prensa yo he leído algunos reportajes y bueno, algo que entendí era que se había llevado este problema en la negociación colectiva se había despedido no sé cuántos trabajadores se había repuesto a esos trabajadores no quisieron reponerte a ti los trabajadores decidieron el sindicato decir no a todos o ninguno y finalmente te repusieron ¿es así o me equivoco? primero agradezco por el programa lo justo que siempre se preocupa por apoyar a los trabajadores en realidad en realidad lo que sucedió es que lo que nos pasó fue un despido arbitrario y artero así práctico con una fuerza que fue que a los trabajadores los agarró desprevenidos no sabíamos en ese momento qué hacer me acuerdo que fue un 3 fue un lunes 3 de septiembre de septiembre justo yo realizaba mis labores sindicales en la oficina de sindicato que tenemos uno dentro de la empresa y me llegan las noticias que estaban después despidiendo alrededor de 44 trabajadores y paralelamente estaban despidiendo también al frente en una planta que es del grupo Topitó estaba alrededor de 10 trabajadores estaban a carta de predespido para ellos pero para nosotros sí ya era un despido de frente de hecho y el cual comenzó con con el tema de que a las 5 y cuarto todos ya estaban afuera del trabajo no sabíamos qué hacer realmente porque como era arbitrario no había ni un sustento legal salvo pues cosas que la empresa ponía dentro del documento que no no era dable ¿cuál fue la justificación que ellos dieron? ¿por qué se puede despedir a los trabajadores? la justificación en el fondo es pues por haber nosotros nosotros presumimos y creemos y pensamos que una de las intenciones de repente era porque estábamos afiliando a un sector que no estaba afiliado y nunca hubo afiliados que era un sector que permanentemente durante mucho tiempo se había quejado de muchos maltratos de sus empleadores de sus jefes y es por eso era el sector que no trabaja en tiendas sino textiles o sea pero ustedes son textiles así es son textiles textiles y confecciones este sector era lo que hacían las prendas acabadas en realidad nosotros cosíamos y ellos hacían el acabado el encajado y todo eso y era un sector que no no se podía afiliar porque siempre cuando se afiliaba pasaba algo se afiliaban o sea o de repente había presión contra ellos entonces este tema llegamos a un punto de que llegamos a organizarnos y afiliar a los compañeros para que aprendan un poquito más de sus derechos y eso pensamos nosotros que ese fue uno de los motivos que la empresa tomara la real dimensión y el otro es que habíamos ganado bueno había salido una resolución ministerial ya en ese momento ya estaba casi en última instancia pero en la segunda instancia donde el Ministerio de Trabajo desnaturaliza 740 contratos y pasa a ser estable a 700 trabajadores 340 trabajadores entre cuales casi la mayoría del sindicato y que después nos darían la razón en última instancia en la resolución directorial donde dice efectivamente que son estables los 740 para el Ministerio del Trabajo ¿Cuántos trabajadores tiene Top y Top en general? En general tiene alrededor de 2.000 trabajadores 2.500 trabajadores Top y Top pero en el grupo tiene más mucho más en el grupo debe estar volviendo los 4.000 o 5.000 ¿Al grupo te refieres a qué grupo? ¿Al grupo Top y Top? Todo era Top y Top Antes todo era Top y Top pero después cuando se originó el sindicato paralelamente dieron paralelamente lo que eran Top y Top lo empezaron a pasar a otra razón social no entendemos realmente por qué pero más adelante va a explicar pero los que eran 5.000 trabajadores lo empezaron a dividir y Top y Top se quedó una parte Surcolor otra parte Starpring otra parte y Incanit pero los dos anteriormente eran Topito de un momento otros pasaron a ser diferente a la zona social pero para terminar el tema de los despidos en realidad burdamente nos pusieron un tema por el hecho que nosotros habíamos hecho una acción de amparo contra la ley de exportación contra la ley de exportación contra la amenaza de despido que durante mucho tiempo habíamos tenido despidos e inclusive nosotros hicimos acá anterior creo que el año pasado hablante del año pasado una entrevista donde dijimos que el Tribunal Constitucional estaba viendo este tema y que estamos esperando la resolución del Tribunal Constitucional entonces viendo ese tema nosotros hicimos un amparo ese amparo por hacer ese amparo la empresa prácticamente dio un pretexto de que por el hecho que nosotros habíamos accionado una demanda ante la empresa y pidiendo que esta ley se declare inconstitucional bueno los artículos 32 y 33 por hacer esa demanda te despido o sea no era contra la empresa sino contra la ley no era contra la empresa por amenaza de despido en realidad pero eso no tiene nada que ver porque los trabajadores podemos accionar legalmente acción de amparo y no no es una causa justa de despido entonces viendo todo esto la empresa lamentablemente nos cursó un documento que era arbitrario y nos buscamos con el doctor y vimos todo tipo de abogados el Ministerio de Trabajo Federación CGTP cuando somos afiliados a la Federación Textil que somos afiliados todos los entes abogados de todas las tendencias para ver realmente si tenía justificación este despido arbitrario y todos consideran todos consideran que esto era una equivocación de la empresa y no tenía sustento entonces a raíz de eso pues empezó las luchas que duraron desde el día lunes hasta el día viernes hasta el día viernes una programación en la Asamblea General con apoyo de jóvenes de los foros prensa escrita Hildebrand estamos hablando de la primera la república prensa ayuda de las personas que voluntariamente mediante las redes sociales nos apoyaban y estas luchas pero de parte de ustedes en concreto en que consistían en hacer paros la jornada de lucha comenzó el día lunes mismo con una reunión y unos volanteos dentro de fuera del trabajo perdón y inmediatamente el día martes fuimos de marcha a las calles de Chimú por Zárate hicimos un plantón en las tiendas de Zárate en la fábrica el día martes el día miércoles hicimos una una protesta dentro de bueno en las instalaciones del Museo de Trabajo pero ellos pensaban que queríamos tomar el Museo de Trabajo pues en realidad no era eso en realidad era una protesta claro que era en la puerta cerquita adentro en la puertita pero no íbamos a romper nada no íbamos a tomar como pensaron ellos que íbamos a de repente tomar íbamos a pelearnos con nada simplemente lo que queríamos es ya que las protestas siempre son al frente lo que hicimos hacer era en la misma puerta para que nos escuchen y originó que algunos compañeros la policía nos reprima les pegue y todo eso golpes por acá un conflicto que yo pensó que era innecesario porque era nuestra protesta que queríamos hacer de todas maneras además era pacífica era pacífica era solamente gritar y que nos atienda y en eso sacamos una reunión con el director general regional perdón nos comprometieron a que el día siguiente nos iban a atender la viceministra de trabajo el jueves el jueves nos detenieron la viceministra de trabajo y ahí el doctor le puede decir que sucedió realmente en el tema a ver entonces doctor Gamero dos preguntas más jurídicas en primer lugar cuál sería el motivo por el cual de una o sea cuál es la triquiñuela digamos legal que hay entre que sea una sola empresa y que sean varias razones sociales el primer punto y el segundo punto es bueno lo que has planteado o sea finalmente a qué se ha llegado cuál es el acuerdo que se ha llegado en realidad la escisión o desdoblamiento del grupo Topito en varias razones sociales obedece a la intención política de evitar la sindicación en el año 2007 se formó el sindicato y les piden a todos y con participación a todos los sindicalizados y con participación de las marcas casi todo y la Federación Internacional de la Industria del Restito y del Calzado se firma un convenio los tres en donde se acaba el conflicto y retornan todos los trabajadores eso más o menos en octubre del 2007 en noviembre del 2007 el sector estampado de la empresa se desinde y forman StarPin y el sector textil se desinde y forman Surcorro quedándose la confección propiamente dicha en Tupitó pero no evitó la sindicación porque surgieron tres sindicatos pero como estaban ellos son contratados mediante los contratos de exportación no tradicional que es la madre de todos los vicios realmente según la cual un trabajador puede trabajar años con contrato de un mes y medio entonces la empresa no despedía sino se terminó el contrato y para matizar el asunto no renovar el contrato de trabajadores no sindicalizados y sindicalizados de manera que si uno decía estás atentando con el sindicato no señor también hay sindicalizados ¿no? ¿cuál es el problema? acá no hay contentado contra la libertad sindical nosotros empezamos en el 2008 a plantear las acciones de amparo contra la ley y hay que decirlo o sea el poder judicial y el tribunal constitucional se mueren de miedo porque nadie va a decir absolutamente nadie ningún jurista que la ley el decreto ley 22.342 es constitucional no es imposible eso han venido otros miembros de otros sindicatos a este programa y todos se han quejado del mismo tema porque en base 40 años creo no hay 30 y tantos años es una ley de promoción no tradicional no tradicional si tradicionalmente exportamos una ropa de primera calidad de extranjero o sea claro era no tradicional no hay nada que ver entonces un trabajador un sindicato se forma y son empresas grandes de 6.000 8.000 las más pequeñas de esas exportadoras son 4.000 trabajadores y entonces la empresa empieza a regular la cantidad de sindicalizados empieza a despedir y despedir y despedir bajo la forma de término de contrato entonces no es posible ejercer los derechos fundamentales mientras haya esta ley por eso en este caso hay que entender que la empresa si tiene contratos de mes y medio y dos meses no esperó para que termine el contrato para decirles ya fue un mensaje político bien claro señores ustedes se van porque me da la gana y muéranse de miedo y ahora el que quiere arreglar arregla conmigo o si quiere condición primero se va el secretario general y con ustedes sigo adelante obviamente y en la carta que es la lástima que no está acá pero hay que hacerle llegar a la doctora la carta decía prácticamente lo despido por culpa del doctor Julio Gamero ¿por qué? porque como había planteado una acción de amparo por amenaza y despido y fue declarada improcedente entonces la carta decía como se ha declarado improcedente hemos la demanda despedida y tal por el churro constitucional por lo tanto hemos decidido dar por terminada a la atención laboral y pase a cobrar sus beneficios sociales eso decía la carta como digo el objetivo era destruir el sindicato sacar al secretario varios planes claro no destruir el sindicato así si no le diga por lo menos que no entre el secretario general y por supuesto el abogado no tenía que estar ahí bueno pero entonces finalmente la empresa ha perdido completamente más bien es ridículo entonces dos preguntas ¿qué va a suceder ahora en la empresa y también con el sindicato y la segunda pregunta es ¿cómo podemos hacer para parar esta ley? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿un recurso de anticonstitucionalidad o sea presentada en el tribunal constitucional se requieren que 6.000 y 7.000 firmas? ya prescribió una acción anticonstitucional desde el año 1970 y tantos imposible una acción popular tampoco son acciones de amparo que hemos planteado y que el tribunal constitucional se ha cabreado o sea ha eludido pronunciarse sobre eso bueno ahora se nos viene un tribunal constitucional más complejo de cuento no peor peor según me cuentan es que el tribunal constitucional parte del criterio de que el problema es de gobernabilidad claro no es el problema de los derechos fundamentales lo que anima el tribunal sino la gobernabilidad entonces si bien es cierto estamos ganando los procesos de amparo pero no es por el problema de la inconstitucionalidad o no de la ley sino porque hemos descubierto que estas empresas son totalmente informales y los contratos están desnaturalizados entonces setecientos y tantos contratos naturalizados en el caso por ejemplo de Surcolor todos los contratos están desnaturalizados del grupo topito en el caso de Starpin todos los contratos están desnaturalizados pero cuando se refiere a desnaturalizados porque son contratos de dos meses dos meses que se ganan por dos motivos la primera lo que tú tienes que acreditar es que el 40% de tu producción es para el extranjero pero sucede que Starpin el único cliente es topito entonces toda la producción es nacional nacional igual ah ya o sea digamos que hay un error de ahí y en el caso de ellos y en el caso de ellos como estamos ganando la desnaturalización porque la empresa les hace firmar por dos meses y después se olvida y sigue trabajando sin contrato y después les hace firmar otro contrato entonces hay vacíos contractuales y se ha desnaturalizado el contrato y otros casos más órdenes de compra que no están en los contratos y ese es un tema casi generalizado de las empresas si les ocurre como se han creído que esto era pues la ley de la jungla ahora hemos encontrado si no se pronuncia por el tema de la inconstitucionalidad de la ley por el tema de la neutralización estamos ganando en ese aspecto si todos los jueces primero han ido cambiando su criterio a favor de nosotros claro lógicamente porque el mismo tribunal dio un esto cuando llegamos la primera demanda que llegó al tribunal llegó era por la ley y por la neutralización lógicamente por la ley se fue por un lado el tribunal y se fue por la neutralización y ganamos esa jurisprudencia ha hecho que todos los jueces ya estamos ganando pero en el fondo esos son los compañeros que estamos en la neutralización y qué pasó que a partir del otro año el año pasado ya mejoraron todos ya lo arreglaron ya esas debilidades y qué va a pasar con los nuevos trabajadores o sea ellos ya no van a tener desnaturalización de contratos qué vamos a hacer por ellos de acá 5 o 3 años la ley en sí entonces el topito nosotros no nos fijamos solamente a lo menos yo como representación del representante de la CGTP en el Consejo Nacional de Trabajo de los Jóvenes en la Mesa Juvenil estoy permanentemente ahí viendo la posibilidad de tratar de mejorar esto de la ley en la federación también ha hecho un decreto ha hecho una modificatoria de la ley ha presentado un proyecto y está ahorita en la Comisión de Trabajo porque como sabemos que la Comisión de Trabajo está un poquito en nuestra favor de nosotros es una batalla constante una pregunta final porque ya tenemos que terminar lamentablemente es digamos ustedes no han conversado con algunas instancias del Estado aparte del Ministerio de Trabajo sobre asuntos ya específicos de Topito sino sobre el tema de la ley porque en el tema de la ley digamos cómo puede ser posible que una ley así de ese calibre increíble que atente contra los derechos de los trabajadores esté vigente desde hace 30 años obviamente porque estamos en un régimen neoliberal que está bastante interesado en mantener digamos esa línea pero sin embargo yo creo hay congresistas hay no sé personas dentro del aparato estatal etcétera que pueden escuchar o por lo menos plantear algunos asuntos no sé no sé si han hablado con algún congresista ahí ya finalizando la Federación Internacional nos ha dicho que es la ley más flexible del mundo tanto es así que el entonces Ministro de Trabajo Mario Pasco Cosmópolis asesor de empresas académico laboralista proempresarial planteó un proyecto de ley para derogar esa ley él paralelamente había un concurso de quien presenta más normas para derogar la ley estaba de moda en ese mismo año estamos hablando 2007 2008 la Federación de Texil también plantó su proyecto de ley y había unas diferencias de matices solamente en el tema de aplicación de la ley pero finalmente pasó a la Comisión de Comercio Exterior y ahí murió claro pero entonces ese es el camino o sea el camino es el camino legítimo claro por supuesto pero digamos pero ya han conversado ustedes han habido una cierta incidencia con algunos parlamentarios a ver en el Congreso anterior en la Comisión de Trabajo que permanente estábamos nosotros que fue uno de los primeros que impulsó esto se aprobó el dictamen por mayoría en el Congreso y pasó al Pleno y desde el 2010 hasta el 2011 un año año y medio estaban en el Pleno subiendo bajando porque tienen ellos o sea y teníamos una posición de los congresistas hay más o menos una fuerza en la legislatura pasada que podría por lo menos haber un cierto más triste que podíamos ganar esto pero hay unos vamos a decirle que unas simpatías entre ellos algo que no quería algunos congresistas que no querían que esto pase y con ese nuevo Congreso ¿cómo ven la posibilidad? si no lo crea nosotros pensamos los trabajadores pensamos con este nuevo gobierno que iba a ser diferente claro es que todos pensamos en la gran transformación eso los trabajadores pensamos en eso y ahora ¿qué pasa? ahora que ni siquiera en la Comisión de Trabajo parece que va a salir a favor o sea va a salir por mayor por mayoritario parece que va a ser minoritario entonces eso ya lo hemos pasado entonces estamos en plena guerra lo que sí queríamos que decirles que este acta de acuerdo la lucha que hemos sido repuesto los 44 que está firmada que nos van a pagar también los días que no hemos trabajado que la empresa se compromete ¿no? a estar con a reponer a los trabajadores y todo es una lucha del pueblo es una lucha no solamente de los trabajadores sino acá veías que estaban trabajadores estudiantes estaban organizaciones que a veces ni los he conocido pero estaban ahí y claro que el Ministerio de Trabajo jugó su papel ¿no? pero pero el tema era ese entonces esta lucha y quería agradecer a todos los que pueden ver esto es que no solamente es de sindicato los obreros estuvieron juntos con los estudiantes con el pueblo en general a sacar esto y lo que estamos luchando es que ustedes con este medio de comunicación y con todos los que nos puedan ver nos puedan ayudar a sensibilizar a los congresistas que sabemos que muchos también tienen sus talleres y a veces no quieren que esto salga pero bueno no tantos pero sí algunos pero en todo caso los congresistas están representándonos a nosotros ¿no? y además bueno esta lucha es lo justo o sea precisamente como dice nuestro programa así es y bueno este es Topi Top este es Topi Top este es digamos esto es lo que me ha llegado a mí este fin de semana que son las prendas para el verano ¿no? que seguramente que ustedes están confeccionando y sí bueno esta cada vez Topi Top digamos invierte en mejores cuadernillos de estos o sea cada vez están mejor posicionados las tiendas cada vez están más grandes y Topi Top forma parte de además de un de Zara ¿no? que es internacional con bueno con capitales españoles en fin y bueno o sea también los consumidores tienen que tener en consideración eso ¿no? y yo creo que el consumo va a ser más satisfactorio cuando se sepa que las empresas pagan y tratan a sus trabajadores con justicia ¿no? bueno yo lamentablemente digamos al final del programa quisiera agradecerle al doctor Julio Damero y a Med por estar aquí y bueno esperamos que bueno que se solucionen estos problemas pero sobre todo lo que sí como coordinadora de hechos humanos nosotros sí nos comprometemos a hacer incidencia con los congresistas en relación con este tema del derogatorio de esta ley que es sumamente injusto y que las empresas puedan por lo menos aceptar lo que dice el Ministerio de Trabajo porque creo que por ahí de repente van a apelar este tema van a impugnar ah pero por supuesto pero para eso también o sea se llega y las peleas son en varios frentes ¿no? en varios frentes y bueno este es uno y el frente este digamos el espacio es un espacio solidario me dijo para el estribo me acaba de llegar el día de hoy una denuncia por delitos contra la fe pública que tu pito me plantea a mí ah pero también claro bueno generalmente suceden estas cosas bueno en fin les agradezco por su tiempo y bueno nosotros regresamos el próximo miércoles con el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos gracias gracias por su caso a ti que te creíste que toda la verdad a ti que te creíste el cuento Aquí me he creído la aberticación Gracias. 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 Gracias.